¿Cuántas veces estamos trabajando con Revit y pensamos Dios mío, tiene que haber una forma más rápida de hacer esto? Pero no tenemos tiempo, así que no nos paramos a buscar cuál es esa forma más rápida. Y después, horror de los horrores, nos damos cuenta de que sí había una forma más rápida y encima estaba gratis en internet en un plugin. Esta sensación de frustración la hemos compartido en Especialista 3D y la hemos sufrido a lo largo de los años y por eso decidimos que cada año o cada dos años máximo íbamos a elaborar una lista de plugins existentes de Revit, a investigarlos y a tomarnos el tiempo de decidir cuál nos quedábamos y cuáles nos instalábamos sí o sí fijo en Especialista3D.com. Este año va a ser un poquito diferente, ¿por qué? Porque tú te vas a venir conmigo en esta investigación de esta lista y aunque nosotros nos vamos a gastar nuestro tiempo y nuestro dinero, tú no te lo tienes por qué gastar. Así que quédate conmigo porque vamos a ir investigando todos los plugins de Revit que nos parecen interesantes para nuestro trabajo habitual. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta investigación? No decimos, vamos a coger todos los plugins de Revit del universo. No, vamos por tema. Una aplicación puede ser estupenda para instalaciones, pero puede ser un auténtico bodrio para alguien que trabaja en arquitectura y por eso lo vamos a dividir por temas. Entonces, cada plugin tiene su aplicación y por eso nosotros la lista la vamos a organizar por temas. Va a estar en una lista de reproducción de YouTube enterita para ti y también haremos un artículo resumen cuando terminemos con toda esta exploración. Te ahorra muchísimo tiempo. Y hoy te voy a hablar específicamente de plugins para maquetación. ¿Maquetación de qué? Me dirás. De vistas y por tanto, de planos. Con este vídeo, este en el que estás aquí, te vas a hacer una idea súper clara de cuáles son los mejores plugins que hay para Revit 2021, cuáles son geniales y cuáles siendo geniales, pues puede que no estén todavía preparados para Revit 2021 y va a ser una pérdida de tiempo instalarlos. Cuando termines este vídeo, vas a tener una idea clara de qué plugins para maquetación te ahorran un tiempo brutal y te tienes que instalar. Así que vamos allá. Por cierto, si no me conoces, soy Luisa Dantamaría, arquitecta y consultora BIM en Especialista3d.com y en los últimos dos años hemos ayudado a más de mil profesionales a ponerse a la cabeza de las metodologías BIM, que te puede ayudar muchísimo. Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Vamos a por la chicha. El primero que hemos investigado se llama View One Idea y es de The Roots. Esta aplicación que te permite, te permite tener un control súper inmediato del tipo de vista, la escala, la plantilla que tiene cada vista y además te permite duplicar vistas con diferentes características. Esto te da mucho control sobre las vistas y sobre las posibilidades que tienen cada una y te permite, de un vistazo rápido, saber todo lo que tienes en el modelo en cuanto a vistas, templates, escala. Con lo cual, el tema de View One Idea es súper útil. También tiene el Sheet Gen, que te permite colocar vistas en los planos. Ahora bien, en Revit 2021, esto de colocar vistas en los planos, te pone las vistas en su plano específico, que ya es una gran ayuda y sin embargo no te deja ordenar las vistas en un sitio puntual. Tengo que decírtelo por si estabas buscando algo así justo, justo que hiciera eso. Bueno, no te las ordena, pero sí que te las pone en su plano, con lo cual, esa es la primera de la que os quería hablar, View Manager de The Roots. La segunda de ellas, Align View de Archilizer. Este plugin viene súper bien considerado en las descargas de Autodesk, pero en Revit 2021 nos ha fallado. Nos ha fallado de todas partes, de momento para Revit 2021 no funciona. Habrá que esperar a ver si solucionan el bug, así que el año que viene volveremos a investigarla, pero de momento en 2021 no la vamos a tener en nuestra lista de descargas. La siguiente que hemos estudiado es Align Bean 42, o Align de Bean 42 si queréis decirlo en inglés. Está muy bien para hacer alineaciones de todo tipo de elementos. Y sí, estos elementos incluyen las etiquetas, que suelen ser un poco fastidiosas o que las ponemos donde Revit da bien a entender. Con este Align de Bean 42 las puedes alinear todas con básicamente dos clics. No vas a perder ni un segundo del tiempo en alinear las etiquetas o los elementos en vertical y en horizontal. Y como cuesta 0€, pues creo que esta sí que va a ir a nuestra lista. Luego hemos probado una herramienta que venía también muy bien considerada, que era la de Verge Tool Anatomatic Dark Stacker. Esta herramienta parece muy útil. El tema es que tiene un pequeño bug que hemos estado testeando y testeando para Revit 2021. Básicamente cuando tienes que seleccionar todas las etiquetas a la vez, no te deja. Y esto limita mucho la eficacia del plugin. Y realmente es bastante incordio cuando estás ahí intentando trabajar en poco tiempo. Así que no sé si esto se debe a que justo tenemos la ultimísima versión de Revit 2021 instalada con la actualización. Pero de momento esta herramienta la vamos a dejar en stand-by. La siguiente herramienta que hemos probado es Sexy Inbox Proactores Revit de Revit It Up. Es una herramienta muy rápida e intuitiva para trabajar con cajas de sección. Y por lo que nos ha parecido en la versión de prueba que trae, es bastante útil. Y en la versión de pago tiene la opción de cortar por diferentes sitios en la caja de sección. En plan por la rejilla, o por el nivel, o por las habitaciones. Entonces nos parece que era digna de nombrar. Aunque no sabemos si sustituirá una aplicación que nos gusta muchísimo y que funciona muy bien. Que es la de Coins Auto Section Box. Que está en la misma línea que la anterior. Y te ayuda a ajustar cajas de sección a elementos muy específicos. Coins Auto Section Box no la usamos solamente para el tema de vistas y planos. Es decir, para hacer una vista específica que también. La usamos también cuando estamos hablando de modelado. Y entonces necesitamos encontrar un elemento específico. Imagínate desde una tabla y seleccionarlo y recortarlo. Para eso es para lo que la utilizamos. Y no sé si la de Section Box de Revititab va a sustituirla. Vamos a investigarlo. Pero siendo la de Coins Auto Section Box gratis, probablemente no la sustituya. Tengo que mencionar aquí Color Splasher. Es una herramienta muy útil de colorear cositas. Pero realmente Color Splasher no te la voy a contar aquí. Sino que te la voy a contar cuando hable de plugins específicos para Revitnet. Y te la dejaré aquí cuando hay que hablamos al lado de ella. Puedes ir a este vídeo, verte lo que es lo de Color Splasher y luego volver aquí perfectamente. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, ole, ole, ole. Eres un coco y estás alimentando ese cerebro de información útil. Así que por favor, déjame un cerebrito en los comentarios para saber yo que has llegado hasta aquí. Una vez que me he quedado solamente con la gente que soy un auténtico cerebro, he dejado lo mejor para el final. Tenía que mencionar Bonus Tools. Tengo un vídeo entero completo de Bonus Tools que te voy a dejar por aquí para que lo puedas investigar. Aquí me voy a centrar solo en las dos cosas que me parecen más útiles para el tema de vistas y planos. ¿Con qué me quedaría 100% para vistas y planos? La primera con Sheet Duplication. Se llama así la subaplicación de Bonus Tools. Y es una opción que te permite duplicar planos. Pero no solamente es duplicar planos como hace Revit, que deja mucho que desear, te deja la cartela y ya está. No, te duplica el plano entero. Te permite decidir si duplicas el plano con sus vistas que se van a duplicar, con sus leyendas que se van a duplicar y con sus tablas de planificación. Y todo esto te agradece un montón, sobre todo cuando trabajas en proyectos repetitivos. Que vamos a ser sinceros, ¿qué proyecto no es repetitivo? Porque de una misma planta tienes que hacer que si los acabados, que si las medidas para el ayuntamiento, que si luego tienes que hacer los techos, dónde están las lámparas, no sé qué. O sea que lo de duplicar planos creo que se puede hacer tanto en una vivienda ni familiar como en un edificio más todóntico de 100.000 metros cuadrados. Es que te da igual, vas a tener que duplicar planos. Así que esta de Sheet Duplication, súper útil. Otra que me gusta muchísimo, al menos quédate con estas dos si te quedas con algo de Bonus Tools para Vistas, es la de Views to Sheets, que te permite llevar las vistas a los planos con un sencillo menú y simplemente arrastrando y encima te deja elegir si la vista va arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en el centro. Nos hemos dado cuenta al ver si funcionaba o al testear si funcionaba bien con Revit 2021 ultimísima versión, que esto de centro, izquierda, derecha, no lo tienen bien hecho para Revit 2021 ultimísima versión. Imaginamos que lo arreglarán porque al ser una aplicación de pago, no es muy cara pero es de pago, la van puliendo y la van actualizando. Así que vamos a informarles de que tiene este pequeño error y seguramente lo resuelvan pronto. Para el resto de versiones nosotros la llevamos utilizando años y no nos ha fallado nunca. Es verdad que muchas de estas cosas que estoy diciéndote en este vídeo se pueden automatizar sin depender de tantos plugins y si tú no quieres depender tanto de los plugins externos, si tienen bugs o si no tienen bugs y tener que investigar y etcétera, 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 puede que te estés planteando empezar a programar por tu cuenta y yo te recomendaría si empiezas a programar para Revit empezar por Dynamo porque es una de las formas más intuitivas y con menor curva de aprendizaje para iniciarte en esto de la programación desde Revit. Así que si te lo estás pensando puedes descargarte por aquí, te dejo un enlace en nuestra guía de fundamentos de Dynamo que espero que te sea súper útil. Te voy a dejar aquí el siguiente vídeo de esta lista que van a ser nuestra propia lista de plugins de Revit y si todavía no estás suscrito a este canal, no sé a qué estás esperando, te dejo por aquí el enlace para que te suscribas. Hasta luego.